La recuperación ahora en la mitad del terreno para aquí en Panamorón. Miren aquí el Héctor Coronel, abre bien la cancha, intenta despejar esa pelota del Celeste. ¿Cuántos minutos ya, amigo, este segundo tiempo? 28 minutos. 28 minutos ya, en segunda parte hasta el momento, con una alegría que es pirata, con una alegría que fue de Ezar, con dos cambios, Iván Ramírez y Ulises Sánchez a la cancha, un ratito, no requirió esa peli, retiró el propio Tobío Ocega. Y en donde al final, lo de... Rebienta la pelota de Cero Alto, a ver si puede ganar Vegetta en aquel sector. Nuevamente en el cielo aquí de Alberti, la recuperación por parte de Monón, el despeje por parte del Colo Varinaga, en el cielo intentaba ganar Longo, excelente forma intenta Minho, se terminó equivocándolo con aquel sector. Está impreciso Belgrano, amigo, tiene que levantarse un poquito. Coronel, a ver si puede ante la atenta marca del propio Maxi Compa, que baja un poquito más a ayudar en aquella parte. Viene Morón ahora con la derecha, lo que es rápido es el medio. Santiago Úbeda. Otra vez la bocha ha secotado. Buen tempo. Busca y busca Morón, también la forma de salir, amigo, y en donde se van a venir los dos cambios más. Así es, bueno, se van a entrar a Copa Nochi, Copa Nochi, y va bien por la... ¿Y no te lo dijiste de Copa Nochi? Sí, eso para Minho, todo lo dijo. Nosotros lo dijimos y también cumplió con lo que dice Sánchez. De verdad. Bueno, no le queda mucho tampoco para elegir en algo, le tenía que pegar. Recuperación ahora por parte de Morón, que intenta salir Belkenano desde abajo. Termina ganando un saque lateral amigo, sin pacienta. Gente, Morón, vean cómo intenta levantarlo. Voy a llegar a más. Si a la cancha, Copa Nochi, a la cancha. ¿Por qué ganáis? Bueno, lo que van a ser los cambios, creo que... afuera es Copa, y creo que... Ah, porque el fango está complicado también, ¿eh? Yo no creo que lo saque... No, no creo que me guiño. Ah, por lo menos para... para el desarrollo del partido, no sé si... Ahí lo mejor sacarlo. Toca Minho, justamente. La pelota hacia el fondo. Vamos, que todo lo está terminado. Se viene Minho, ahora atentamente el taconazo. Soline de fondo, intenta combalar que aceptar. Seca con la pelota, abrile para Vegetti. La tiene Vegetti. A ver qué inventa. Encuentra Copa, ayeron en el fondo. Quien es Ramírez, centro hacia el fondo. No, finalmente termina tocando en corto. Se viene Ramírez, abre nuevamente la cancha. Se anima Belgrano a tirar el centro. Se impacienta también un poquito más la gente. Ulises Sánchez, que termina perdiendo la pelota. Se viene Maxi Comba, ahora por la izquierda. Girar hacia el fondo y un centro. Están tardando demasiado, compañero. La recuperación, ahora por debajo. Termina perdiendo la pelota Belgrano. A ver ahora si parte la contra de Morón. Cuatro contra uno. Termina ganando la sele izquierda. Se viene Morón ahora, amigo. Todo esto continúa hasta el momento de lo por cero. Corre Versano. Centro de Versano, las manos de los hadas. Se vienen los cambios, amigos. Tres también por parte del elenco de Morón.